Sálvese el que pueda Es un grito que cuela Y que entra en las escuelas Después queda lo que queda El tiempo pasa y la vida cambia El tiempo corre a gran velocidad La vida se va quedando atrás Y siempre prospera Pero hacia atrás Y a pesar de que todo cambia A ello nos vamos conformando Y nosotros también vamos cambiando Paso a paso, unas veces corriendo Otras andando Sálvese el que pueda Es un grito que cuela Y que entra en las escuelas Después queda lo que queda En ese camino de la vida Unos van cayendo, otros quedan Unos triunfan y otros esperan Para algunos ni una primavera Contra ese pesimismo Después queda lo que queda Sálvese el que pueda Es un grito que cuela Y que entra en las escuelas Después queda lo que 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 queda